Muchas gracias por acompañarnos en comunidad, gracias a las instituciones, a los banderados, a los docentes, a los directivos y fundamentalmente a los niños y a los jóvenes, a la familia. Recién cuando hablaba Mónica me hacía pensar en algunas cuestiones que tienen que ver con la historia pero que también se relacionan con la vida cotidiana de hoy. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el Día de la Bandera. Hace 196 años, un 20 de junio, fallecía Don Manuel Belgrano. Pero lo que debemos rescatar es por qué sucedieron tantas cosas en aquel momento en nuestra patria cuando allá por febrero, el 13 creo, si mal no recuerdo, de 1812, Manuel Belgrano le propone a la Junta de Gobierno la creación de un distintivo, como bien decía Mónica, que sirva para identificar a las tropas del ejército que tenía cada uno el suyo. Pocos días después, el triunvirato acepta la creación de la escarapela celeste y blanco para todas las provincias unidas del río de la Plata. Pero el 27 de febrero, y ya en camino hacia la independencia de nuestro país y de gran parte de América, el general Belgrano se detiene a orillas del río Paraná, en un pueblo pequeño, Rosario, y escribe en aquel momento a la Junta de Gobierno del Triunvirato diciéndole que siendo las seis y media de la tarde, a orillas del río Paraná, en este pequeño pueblo Rosario, necesitaba arengar a la tropa y darle ánimo a la población para la cruzada que se venía. Por eso hizo formar la batería de independencia, la tropa necesaria para accionar los tres cañones para la salva, y allí, en ese lugar, hizo enarbolar la bandera, que como no la tenía, la mandó a confeccionar de celeste y blanco, al igual que la escarapela. Y allí, en ese lugar, ese 27 de febrero, hizo jurar defenderla hasta perder la vida a los soldados de su ejército. Y pasaron varios años, en 1816, como bien decía Mónica, se oficializó, luego se le introdujo el sol, un par de años después, y recién en 1938, con una ley del Congreso, se sanciona este día, el 20 de junio, como el día de la bandera nacional. Y desde hace muchos años, desde siempre, hasta hubo discusiones, controversias, sobre la inspiración de Belgrano, acerca de por qué el color celeste y blanco, si era por el color del cielo, por el manto de la Virgen, los dos tienen asidero en ese color de la bandera. Y después, ya por estos años, la discusión y la controversia acerca del feriado del 20 de junio, si era ese día, si era movible, si era feriado puente, hasta que en definitiva, quedó el 20 de junio como feriado nacional. Y hoy, por eso hablo de hoy, el presidente de la nación, y la presidenta que lo precedió en su mandato hasta el 2015, ambos van a estar en Rosario, pero ninguno va a estar en el monumento a la bandera. Por eso digo, que nos sentimos profundamente orgullosos de que aquí, en nuestra patria chica, podamos estar reunidos, en comunidad, en este lugar, que como lo dije el año pasado, alguna vez soñamos tener un mástil bien alto para que flamé nuestra bandera. Y hoy cumplimos otro sueño, el de que nuestros niños, nuestros jóvenes, hagan la promesa de lealtad a la bandera. Ojalá que Dios ilumine al intendente que me suceda y a los intendentes que sucedan al que me suceda, a que esto se convierta en una costumbre, que nos reunamos aquí, en este lugar, cada año, porque, de esa manera, aquí, desde nuestra patria chica, vamos a mostrar que tenemos el énfasis, el entusiasmo, las ganas de contribuir a esa nación, a esa nación que soñamos, esa que, como dice la oración por la patria y nunca me canso de repetir, la nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Feliz Día de la Bandera y que sigamos encontrándonos en comunidad todos los años. Gracias.